What's up? What's happening? Libra! Bienvenidos a Violet Ice Tarot. Soy Vika. Les voy a leer hoy las cartas. Esto es para las energías de ahorita. Y si esta lectura no va contigo, recuerda que puedes checar la lectura para tu signo ascendente o para tu signo de luna. Ok. Vamos a empezar. Libra. Una más. Una más. Una más. Ya. Oh, ya casi. Libra. Empezando con una muy buena carta. El 10 de copas. Ok, Libra. Ok. So, la carta que te representa a ti ahorita es el 10 de copas. Es una carta muy feliz. Mucho amor. Éxito. Éxito con la gente que te rodea. Tiene el signo de Pisces y tiene Marte. So, puede ser que esto pueda ser posible con una persona que sea Pisces. Específicamente un hombre que sea Pisces. El obstáculo es la reina de... La reina de bastos. Libra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La reina de bastos como obstáculo... ¿Eres tú mismo o es alguien más? ¿Alguien que se está oponiendo a esta felicidad? ¿Tú? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que tiene Libra? ¿Con qué está...? ¿Qué es lo que está dejando atrás? ¿Estás dejando atrás el caballero de bastos? El caballero de bastos es alguien muy impulsivo. Es alguien con una energía muy juvenil. Como que muy... Vale madres. Como que hago lo que quiero cuando quiero. Porque eso es lo que quiero. So, estás dejando atrás todos esos impulsos. ¿Hacia dónde vas? Es el seis de copas. Invertido. So, el seis de copas nos habla acerca de... Amores. De un amor, este... Tu alma gemela. De un amor del pasado. Pero está invertido. So, parece que no... Hay un problema con esta unión. So, hay una unión. Y hay una reina de bastos. Que está en tu camino. So, a lo mejor algunos de ustedes están... ¿Están pensando en una persona que está casada? Wow, Libra. Qué duro. Nunca he hecho una lectura así. Pero... Esto es lo que estoy viendo. Estoy viendo que... Están queriendo estar con alguien. Pero... Ya sea que... La esposa de este individuo. Los hijos de este individuo. Es lo que están... Haciendo un obstáculo. Con qué es lo que tú estás trabajando. Qué energía posees. Tú posees la energía de la emperatriz. So, tú sabes... Qué es lo que quieres. Tú tienes mucho que ofrecer. Siento que sí eres una buena persona. Wow, pero no sé por qué está aquí esta reina de bastos. Se me está haciendo... No sé. Me está como... Intrigando su presencia. ¿Qué es lo mejor que puede suceder en esta... En este trío? Salió el hace de espadas invertido. No... Eh... Sonó... Creo que no. No cortar con la espada. No cortar... No separar... A esta familia. Vas a tener que dejar ir... A... A esta persona. Porque esta persona... A pesar de que a lo mejor... Te haya dado señales. Que siente algo por ti. Esta persona tiene compromisos. Tiene compromisos. Y tiene... Tiene... Personitas... Que dependen de esa persona. Eh... Y... Y... Y tú, Libra... Tienes la energía de poder... Generar tu propia abundancia. O tú no... No estás... No necesitas a esta persona... Para... Para poder tú comer... Para poder vivir... Siento que esto es un capricho tuyo. Es una obsesión. Y creo que hay que respetar... Los compromisos de otras personas. Y hay veces que... Que... Que uno tiene que ser la voz de la razón. Que aunque la otra persona... Te esté dando la luz verde. Y que me importa. No me importan mis hijos. Mi familia. Yo te amo a ti. Y tú vas a tener que ser... La persona más sabia. Vas a tener... Que hacer la voz de la razón. Y decir... No. No. Cortar comunicación. Porque esto... Espada salió invertido. Cortar la comunicación. Si tienes que... Arrancarte a esta persona a tu corazón. Pero... Definitivamente no... No cortar... Esta... Esta familia. Porque tú también... Te mereces mejor. Tú te mereces... Todo esto. Con alguien. Te mereces todo eso. Con alguien que no tiene... Compromisos. Y saben... Ya sé... Que muchos de ustedes... Tal vez están pensando... Pero... Ah... Es... Es un... Es 2023. Tiempos modernos. Tanta gente divorciada. Tanta gente que... Tiene más de una familia. Y lo hacen que funcione. Sí. Pero... Si tú estás en una posición. En donde tú estás sola. En donde tú tienes la oportunidad. De elegir a alguien más. No te gustaría elegir a alguien que no tiene compromisos. Alguien que no tiene... Otras responsabilidades. La carta que te representa a ti es el rey de bastos invertido. So... Qué curioso que el obstáculo... El obstáculo a tu felicidad... Tu felicidad es la reina de bastos. Y tu energía es el rey de bastos. So... Algo tienen... En común... En común... Estas dos personas... En el... A mí en la baraja son la pareja, ¿no? O... Este está... Arriba que esta. En... Más importante... Más importancia que esta carta. Pero... Se lo he invertido. So... En qué manera eres... Eres muy similar al obstáculo. Si sí estamos hablando de otra... De la otra persona. De la otra mujer. O... El otro hombre. O... Whatever you are. Ok. ¿Qué... ¿Qué tienes que hacer tú... Para estar... Para ser una persona... De coherencia. Una persona... Eh... Integra. Una persona... Que tiene valores. Ok. Porque ahorita tus valores... Están de cabeza. Están... No. Eh... ¿Cuáles son tus alrededores? Son nueve de copas. Son nueve de copas. Es una carta de... Está Venus. El símbolo de Venus. Y... El nueve de copas. Es de tener opciones. Eh... Es de... De opciones. De que puedo... Y aquí invertida. Es de que esta... Esto no es una opción para ti. Esto creo que sería... Al último... Vas a... Vas a sufrir. Creo que hay gente que no piensa más allá. Que... Creo que vas a sufrir. ¿Por qué... No estás viendo que eres libre como un pájaro? Y que puedes... Elegir otras cosas. Y estoy escuchando que alguien dice... Ah... Pero Vika... Eh... No puedo elegir a quien amo. Mi corazón no escoge. No... Mi mente no escoge. Mi corazón es quien escoge. Pero... Saben... Yo no sé si ustedes tienen la capacidad de mudarse a otra ciudad. Pero si tienen que hacer eso... Para... Libra... Perdón. Tuvo una alarma y se cortó. Pero... Lo que estaba diciendo es que si tienes la capacidad de mudarte a otra ciudad... O... Para olvidar a esta persona... Hazlo. O la capacidad de hablar con alguien más. Porque... Bueno... Yo he vivido en... Saben... Yo he vivido en dos países diferentes... Y he vivido en... Tres ciudades... Diferentes... Y... Creo que... Hay un lugar... Hay una persona... Hay una alma gemela para cada quien... En... Todas las ciudades. You know... Es la verdad. Ok. ¿Cuáles son tus miedos? Tus esperanzas? El Palacio de Espadas. El Palacio de Espadas es como... La mente... El estar... Si... No... Lo hago... No lo hago... O... Usar la lógica en esta situación... Porque... Porque te estás dejando llevar demasiado por tus... Recuerda que lo que estás dejando atrás... Son así... Ser impulsivo... Ser impulsiva... ¿Cómo puedes estar más... En un lugar frío... De calma... De... Pensar bien... Ok. ¿Cuál es... La mejor opción para mí? A largo plazo... Ok. ¿Qué tal si esta señora... De bastos... Dice... Ok. Me separo... Y que... Que la nueva llegue... Y entonces tú vas a tener que cuidar a esos niños a veces... O tú vas a tener que... Compartir tus cosas... Con esos niños... Tu dinero... Tu tiempo... Tu... Tu... Tu hombre... Realmente... Crees... Que... Tú solo te mereces... Un pedacito... De la pizza... Cuando... Creo que... En realidad... Todos nos merecemos toda la pizza entera... I know... Esto no es una pizza... Pero... Esta lectura está muy específica... Es muy específica esta lectura... Siento que es como para... Muy pocas... Esta lectura va a ser para muy pocas personas... Ok. No... No todo Libra... Esto no va a aplicar... Pero... Como les digo... Vean sus... Sol... Signo de sol... Signo ascendente... O signo de luna... Pero... Wow... Esto está como... Súper loco... Está súper específico... ¿Qué es el... El outcome? O sea... ¿Qué es lo que va a salir de todo esto? Y sale el... El cinco de espadas invertido... O sea... El cinco de espadas es... Alguien que gana... Pero... Para que esta persona salga victorioso... Alguien más sale lastimado... ¿Estás dispuesta a vivir... Con haber lastimado... Oh my God... Esto está súper específico... ¿Estás dispuesta a vivir con haber... Haber lastimado a estas personas? ¿Estás dispuesta a... A tú... Tener lo que quieres... Al precio de... O sea... Estas personas van a ser esta... ¿Ok? Porque si hay niños de por medio... También van a sufrir... Van a sufrir... Que van a perder a uno de sus padres... Porque el ser papá... No es solo... Dar dinero... Es estar ahí... Es estar... En una familia... Es estar ahí... No... No... Se requiere de dos adultos... Para poder... Crear... Criar... Sanamente... A niños... Es muy cansado... Hay veces que... La mamá le tiene que decir al papá... Oye... Tú bañalos esta noche... O... Tú llévalos a la escuela... Yo voy por ellos... Tú pones la ropa... Yo lavo la ropa... Tú cocinas... O sea... Es un... Se necesitan dos personas... Y... Y no creo que tú quieres ser la persona... Que llegue con su espada... A dominar... Llevándose... Dejándose llevar por sus impulsos... Libra... Y no... No... No creo que esta es una buena... No es una buena idea... Eh... Y... Y si tú lo que tienes... Es el poder de ser abundante... Y el poder de dar... El primer hijo a alguien... Creo que eso es algo... Más valoroso... Y... Y creo que... El universo... Y... Dios... Lo más superior... Va a ver... Si tú sacrificas este capricho... Te va... Vas a ser recompensado... Vas a ser recompensada... Con un amor... Que sea... Solo para ti... 24-7... Para ti... Sin ninguna... Cola que le pisen... Sin ningún pasado... Sin ninguna otra esposa... Sin ningunos... Niños que ir a visitar el fin de semana... Y el próximo fin de semana... No le... Si me entiendes... Tú te mereces... Algo que es para ti... Te mereces tu propio reino... Te mereces tu propio reino... Y creo que tienes que... Que pensar más en... Lógicamente en esta situación... Y... Y dejar atrás el... El... Esta es... Esta es la carta que dejas atrás... Y... ¿A dónde dije que vas? Vas a... So... El nodo... El nodo sur... Ahorita está en escorpio... Y el nodo norte... Está en tauro... Y... Escorpio representa... Sexo... Deseo... Y no... Las palabras claves... De... De escorpio... Es... Yo deseo... Y las palabras claves... De... Del nodo norte... De tauro... Es... Yo valoro... Entonces... Tú estás dejando atrás... El nodo sur... Todos esos deseos... Y... Y tienes que decir... Yo valoro... ¿Qué es lo que yo valoro? Yo valoro... A esta otra mujer... Yo valoro... A estos... A esta familia... A este compromiso... Que ya se hizo antes... De mí... Yo dejo atrás... Mi deseo... Porque... Sé que si yo... Tengo lo que quiero... Va a ser una... Va a ser... Va a ser... A cambio de... De... De la felicidad... De los demás... So... Controlar... Mucho tus deseos... Libra... Porque... Si lo haces... Vas a... Vas a ser recompensado... ¿Qué otra... Carta... Carta de... Para guiarnos... Ok... So... Salieron... Pasión... Pasión... Y creo que esto está hablando de... De que... Ya ha habido una pasión... Esto es una pasión... Y... Salió el chakra... El primer chakra... De la... Donde se guarda toda la energía... De... De sexual... Y... El... Descansar... Y el rejuvenecer... Y creo que tienes que convertir... Esta pasión... Y este deseo sexual... Lo tienes que transmutar... Desde la base... Y no puedes hacer una... Una yoga... De cómo poder transmutar... Todos... Todo este deseo... Todo este... Deseo sexual... Transmutarlo... Y... Y puedes hacer algo diferente... Una yoga... Transmutarlo... Para que sea energía creativa... Porque tú puedes... En lugar de estar... Esta... Esta energía sexual... La puedes convertir en energía... Para hacer arte... Para ir a trabajar... Vas a poder durar... Más tiempo... Trabajando más... Fuerza energía... Y... Y te vas a ser recompensado... Si sigues esto... Muchas gracias... Libra... Por estar aquí... Esto fue una lectura... Muy específica... Disculpen si no les aplico a todos... Pero voy a... Voy a tratar de hacer otras... Lecturas más seguido... Y... Ya... Gracias... Bendiciones... Y... Libra... Tú sabes... Cuál es la... Cosa correcta... Que debes de hacer... Y no porque todo el mundo... Lo esté haciendo... Quiere decir que está bien... No porque lo escuchaste... En un podcast... Quiere decir... Que está bien... Es solo una opinión... Y también este video... Es solo... Bueno... Es una lectura general... Y tú... Tienes que... Discernir... Todo lo que escuches... Y saber... Decir... Qué hacer... Ok... Te deseo mucha paz... Amor... 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 Y... Y... Y fuerza... Que... Y... Y... Y...